El movimiento en una pelea es de lo más importante. Si eres rápido será más difícil para el adversario poder atraparte o bien atacar. El juego tiene personajes más rápidos que otros. Esto quiere decir que si escoges un personaje rápido y te mueves de manera correcta por el aire tendrás más velocidad. Este es el primer paso. Debes aprender a moverte en un combate. Mientras practicas tu movimiento recuerda apuntar al frente cuando estés algo cerca del adversario. Porque si le das la espalda puede ser probable que te impacte un ataque. El apuntar al frente es para mantener guardia o hacer doshin. Tengo que mencionar que esto no funciona con personajes que no tengan la técnica de volar. El juego trae una larga lista de movimientos que puedes utilizar. Pero estos son movimientos que no puedes aplicar contra una persona que sepa jugar bien. La acometida es un ataque muy fácil de castigar, esquivar o prevenir. Estarás expuesto a ser atacado. Pues no tienes guardia y el adversario puede ir en busca de ti desde cualquier dirección. Si el rival es quien realiza esta acción. Solo debes ir a presionarlo cuando no tenga posibilidad para el poder. Y se reinicie su contador de ráfagas. Por esto me refiero a quedarse quieto en un combate. Suena muy lógico, lo sé, pero hay gente que lo hace. Independientemente si sabes cómo moverte en un combate o no. El estar de pie hará que tu adversario pueda atacar de muchas formas. El motivo es que no tienes guardia, velocidad y movimiento. Puedes utilizar este movimiento muy de vez en cuando. Pero no debes abusar de él o hacerlo todo el tiempo. Ya que este ataque si es cara a cara, el adversario puede castigarlo. Esquivarlo. Y cancelarlo. Solo utiliza este movimiento muy pocas veces. Este movimiento es el más usado. Cuando empiezas a jugar desde cero. Pero si tu objetivo es jugar a más nivel. No debes utilizarlo nunca más. Este ataque es el más fácil de esquivar de todo el juego. Personalmente te recomiendo que no utilices este combo de ninguna manera. Contra ningún tipo de adversario. Ni siquiera el bot. Para tu lograr esquivarlo presiona círculo en el momento donde el personaje hace la teletransportación. No utilices este movimiento. Es fácil de esquivar. No utilices este movimiento. Es fácil de esquivar. No utilices este movimiento. Es fácil de esquivar. Es fácil de esquivar. No utilices este movimiento Es fácil de esquivar Todos estos combos que te he dicho no puedes utilizarlos si tu objetivo es empezar a jugar de manera profesional O como mencioné antes si buscas prepararte para algún torneo Quiero dejar en claro que es mi recomendación personal Tengo años de experiencia compitiendo en este juego Y todos estos movimientos no se utilizan entre los jugadores con más nivel Este es el primer combo que puedes poner en práctica como principiante Es un inicio sencillo pero todos comenzamos con estos primeros pasos El Rouge es la combinación de los primeros 5 cuadrados A esto se le suma el X cuadrado El combo Rouge tiene 3 variantes Cabe mencionar que más Cabe mencionar que no todos los personajes son capaces de realizar el rush te recomiendo que veas las guías apartes porque profundizan más en la defensa para tener defensa a un combo rush debes mantener el círculo en la dirección donde va el golpe del X cuadrado resumiendo la oscilación sónica sirve para esquivar los golpes que el adversario intenta conectar si lo realizas bien esquivarás el resto automáticamente y podrás darle un golpe de contraataque además que le quitará algo de ki al adversario este punto es muy importante la barra de vida es algo que siempre debes cuidar para explicarlo a detalle una barra de vida son 10.000 puntos aunque esto puede variar depende la resistencia del personaje en su estado base la barra de vida tiene un límite esto quiere decir que para no perder tu barra de vida y siempre tener a tus personajes con full vida debes cuidarla ya que si haces un cambio de 2 cuando tu personaje entre nuevamente en combate este estará con full vida además esto es algo que puedes aplicar con todos tus personajes todo el tiempo ¡Gracias! Si aprendes a cuidar tu barra muy bien Siempre tendrás ventaja en el combate Si pasas este límite o pierdes la barra completa No la podrás recuperar con los cambios Si te gustó el video no olvides dejarme un buen like Comenta y comparte el video Suscríbete y activa la campanita Para que Youtube te avise al instante Cada vez que yo suba un video Sígueme en mis redes sociales Facebook Avenger Z 2.0 Instagram Avenger Z TikTok El Avenger Z Nos vemos en otro video Adiós